Este, aparte de la música, hemos visto que, por ejemplo, Pablo de Cateri y Zatas, acostumbrados. ¿Ustedes también podían impresionar esos ámbitos oscuros? ¿Me dicen que había visto eso? No, en otras zonas nos queda un poquillo de flow. La verdad, no. La verdad. ¿Alguna otra pregunta que no tenga nada que ver con nosotros? No, 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 no.